Bueno, la verdad que lo esperábamos con bastante entusiasmo porque no sabíamos qué fecha se iba a dar, nos estaban paseando de una fecha a otra. Bueno, primera vez que se da ahora este domingo y ha sido bastante fructuoso, bastante fructuoso. A mucha gente se ha vendido bastante bien, al menos nosotros. Yo te iba a preguntar, porque había mucha gente paseando, pero ¿y en ventas funcionó? ¿La gente se acercó a preguntar? Sí, sí, se ha acercado, ha entrado a comprar, a preguntar y menos mal que han comprado, así que se ha vendido bastante bien. ¿Aprovechamos que están en saldo o es para ver si hay algo que estamos buscando? Aprovechamos que están en saldo y a veces se junta el saldo con algo que estás buscando y ya es la genialidad. Así que sí, nosotros vivimos cerca y siempre venimos, pero cuando hay mesas afuera es más interesante todavía. ¿Esperaban esta noche las librerías? Sí, sí, en general siempre venimos a mirar lo que haya. En las librerías de corriente siempre se encuentran cosas buenas. Sí, por cierto, no llovió, estamos agradecidos por eso y sí, muchísima gente, cada año hay más gente, la verdad. No se me ocurre un mejor lugar para vender libros. ¿Y cómo funcionó? ¿La gente se interesó? Bien, sí, muy bien, mucha gente, toda la gente viene, pregunta, revuelve, compra. Eso te iba a preguntar, ¿y la venta? ¿Puede más hacer el paseo? La venta también está bien, sí, señor, sí. Sí, estoy vendiendo barato. La coyuntura no permite aumentar los precios, pero bueno. ¿Y pelea el precio de la gente un poco o no? No, la verdad que no pelearon mucho el precio, porque yo vendo barato. Te veo con un par de libros en la mano, ¿conseguiste lo que estabas buscando o era la oportunidad? Sí, conseguí, conseguí. Era la oportunidad de fotografía, así que la verdad muy buenos precios, re lindo un evento así. La verdad que vale la pena. ¿Te llamó la atención porque tanta gente... Sí, sí, además la noche acompaña, así que hermoso. ¿Estuvieron esperando este día o dijimos ya que estamos a aprovechar a caminar a ver qué haces? Sí, sí, me enteré ayer por mi primo y bueno, dijimos vamos, la noche acompaña y vale la pena. Siempre a ella le gusta leer y bueno, ¿qué te compraste? ¿Qué te compraste? Este. Mirá vos, cuentito de buenas noches para las niñas rebeldes. ¡Ay, qué lindo eso! ¿Vas a pedirle a papá que te lo lea ya, no? Sí. ¿Y vos sos una niña rebelde? Sí, vaso. ¿Ya seré yo el número uno o no? Sí. Va por el dos ahora, así que muy lindo, ¿no, Abril? Sí. Bueno, aprovecharon a pasear un poquito. ¿De dónde vienes? De acá, de Barracas. De Barracas. De Barracas. ¿Ella te pidió venir? Sí. Ella pidió... No, yo sí, seguro porque siempre librería que hay, librería que quiere comprar algo, así que... Aproveché y vine a comprarle el regalo para mis amigos que cumplieron años este mes y para Navidad de algunos. Espectacular. ¿Y libros? Sí, totalmente, me encanta. Me parece lo mejor. ¿Y a tus amigos les gusta el regalo? Sí, 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 sí. Eso es lo mejor de todo. Qué bueno que todavía a esta altura se regale el libro. Y es lo que hace falta, ¿no? Sí, pero le vamos a quemar el regalo, no lo voy a preguntar, está encerrado, el tema que lo ve. ¿Ya lo tenías pensado? Uno sí, otro no. Uno viene a disfrutar, disfrutar de la aventura, de encontrar, ¿no? Sí. ¿Qué tal los precios? Algunos muy buenos, otros es más o menos lo que ya venía viendo la última vez que pasé por la avenida. ¿Buscando algo en especial? No, me gusta leer y... ¿A ver qué aparece? Sí. ¿Y qué dice? Busca algo que aparezca, ¿por el título o por el precio? El título y aparte lo que diga atrás, que es lo más importante, porque si no te atrapa... Venimos con mi esposa y también mi hijo también. Algunos ya compraron, veo. Sí, sí, siempre compran, ellos siempre compran. Siempre, y yo estoy, el chico lo manda, entonces... Toca llevar la bolsa. Llevar la bolsita. Y encima llevarlos a comer.